Y la Asociación Cultural Orihuela 2010 pondrá en escena este próximo domingo 1 de octubre la obra de teatro Tres Poemas de Mujer. El teatro ha sido la actividad escogida por la Asociación Cultural Orihuela 2010 para inaugurar el mes de octubre, una acción que una vez más permite volver a reivindicar el papel de la mujer, oculto durante años en muchas facetas sociales y apoyar la igualdad entre hombres y mujeres. Gracias a la colaboración de la Concejalía de Cultura y la producción del grupo Lunatando Teatro el próximo domingo 1 de octubre, podremos ver esta obra de teatro que nos trasladará a las últimas horas en la vida de tres poetas de trágico destino Delmira Agustini, Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik. Tres grandes literatas poco conocidas, invisibilizadas, como le sucede a la inmensa mayoría de mujeres creadoras a lo largo de la historia. El texto publicado por la editorial Ediciones Irreverentes pertenece al autor Fernando Alonso Barahona, poeta, ensayista, novelista y dramaturgo. Sin embargo, esta será la primera vez que la obra se represente, siendo Orihuela y su teatro circo, el escenario perfecto para acoger el estreno a nivel nacional bajo la dirección de Emilio Zaplana. Después de Orihuela, la obra recogerá otros teatros de la provincia de Alicante como el de Ondón de las Nieves. La obra estará dedicada a Atanasio Diemarín y a Eduardo López Ejío. El reparto será el siguiente. Hará de Delmira Isabel García Luis, de Enrique Manuel Lorente González, de Alfonsina Carmen Verdú Soriano, de Alejandro. Hará Andrés Cantó Iniesta, de Alejandra Encar Pastor Martínez y de Olga María Luisa Bellot Molina. La dirección corre a cargo de Emilio Zaplana Polo. La dirección corre a cargo de Emilio Zaplana Polo.